¿Quiénes comúnmente le mandan hacer este trabajo? ¿Es un trabajo exclusivo de charrería o hay algún otro tipo de trabajos que se realicen? No, hay infinidad de artículos. Lo que se hacía tradicionalmente eran, bueno, se siguen haciendo monturas, cintos, fundas de pistola, fundas de navaja. Pero actualmente estamos haciendo cuadros, estamos haciendo cuadros de gran formato o murales. Estamos haciendo, por ejemplo, llaveros, accesorios para dama, como gargantillas, brazaletes, anillos, aretes. Este oficio lo hemos enseñado a algunas personas que se han arrimado. Que tienen la inquietud de aprender. Inclusive, algunos estudiantes que están en preparatoria, dedican un poco de su tiempo a aprender el oficio. En mi familia he sido el único que se ha dedicado a la actividad. Pero conocí a varios talabarteros que han dejado un legado muy grande en la talabartería, en la modalidad del piteado. Y a todos ellos les aprendí un poco, pero yo continué con las ideas que me revolucionaban en la mente. Y pues justamente ahora estamos disfrutando de los resultados. Se cocía mucho con una correa que era de pergamino, que era de un cuero, de un cuero de chivo que normalmente le llaman pergamino. Entonces, ya de allí, pues yo tenía la necesidad de aprender otra cosa. Y vi cuando alguien llevó un trabajo hecho con pita, o gordado con pita, más bien dicho. Entonces fue ahí cuando me entró la inquietud de aprender sobre el piteado. Pero aquí en Colotlán casi todo el mundo se dedicaba a ello. Éramos unos niños y trabajábamos afuera de nuestras casas, en la calle. Y nos enseñábamos sin ningún maestro. ¿Cuál es el legado que quiere dejar don Mario? El legado que quiero dejar es justamente la enseñanza, el conocimiento que yo tengo para que puedan desarrollar algunos proyectos de las mismas magnitudes o mayores o mejores. De eso es lo que se trata finalmente el dejar un legado. Sobre todo, pues, que se continúe con esta tradición, que no muera, porque esta tradición aquí en Colotlán representa alrededor de... Bueno, ¿qué te diré? Pues un porcentaje significativo en la economía del municipio. Estamos hablando que alrededor del... Ahorita yo creo que alrededor del 40% de la población se dedica a la crinidad. Entonces es la segunda actividad preponderante después de la ganadería aquí en Colotlán. ¿Cree usted, don Mario, que el egoísmo pudiera ser un factor para que se extinga el arte del piteado? Definitivamente, definitivamente. Eso es lo que yo creo. Yo pienso que deberíamos de sumarnos justamente para que pudiéramos aprender unos de otros, mejorar nuestras capacidades de trabajo para poder hacer mayor calidad, porque es justamente lo que el mercado demanda. El conocimiento que pudiera tener algún maestro, con el que pudiera tener yo, lo pudiéramos fusionar y hacer un proyecto más considerado. Yo soy Jalisco 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 Yo soy Jalisco